Es que se ha salvado y a mí antes sí que me ha volado No entiendo nada, tío A mí me vuela y a este no Tengo yo más resistencia mágica que él Y a este no lo ha one-shoteado Y a mí sí ¿Vosotros entendréis algo? Porque yo no Tiene que correr En verdad no debería, pero... Oh, shit Hasta luego Cualquiera se mete contra ese, ¿sabes? 10-4 Voy a intentar carry... Pushear un poco las líneas Porque no puedo hacer otra cosa yo ahora Hostia, le he dado a la E, pero da igual, ¿eh? Me ha metido Víctor y hasta luego No sé si ganaremos, ¿eh? Es que su late es muy bueno, tío Y no solo es que su late es bueno Sino que tiene a un trindamer A un trindamer que está fed Porque está fed O sea, lo he fedeado Lo he fedeado yo, además Y mucho, ¿sabes? Voy 3-9, o sea, es patético Y claro, tiene nivel 16 Yo tengo nivel 13 O sea, que... Yo no me puedo meter con nadie ahora mismo Con Amumu Con Lissin Me voy a Subase y me meto con Lissin No, me puedo meter con Amumu Ya está Con nadie más Por desgracia, con nadie más La suerte es que nos estamos llevando todos los objetivos ¿Sabes? 6 torres, 2 dragones Lo cual es incom... No sé, no lo comprendo muy bien, ¿eh? Bueno, sí, porque somos... Somos 4 contra 5, básicamente Nos va a salvar eso Pero esto es lo que he hablado antes, ¿vale? Estoy teniendo una mala partida Ya está, no pasa nada Me he flipado He empezado a hacer el tonto Me han matado más de la cuenta, ¿vale? Pero no me ha tocado un Lissin AFK como tienen estos Vale Vale Le corto el backup No una, sino dos veces Sino tres veces No me puedo tirar, ¿eh? Es que me... Madre mía Pero, ¿dónde vas, mi alma? Me has reventado Uy, van a venir a por mí Me tengo que ir Hasta luego Que sí, que sí Como mola, ¿no? El tío este Joder No, no, mejor que se lo que de él, ¿eh? Sin duda Madre mía Madre mía No sé por qué ha tirado el flash O sea, no sé por qué me tira el flash, tío Me lo ha malgastado No sé cuántas veces, tío, el flash O sea, no sé qué le está pasando a las teclas, tío Que me tira el flash sin querer, tío Muy raro Que me ha pasado dos o tres veces, tío Que veo, digo Pero, ¿por qué flashea? Es que, fijaos, tío O sea Ningún sentido eso, ¿eh? Lo veis, ¿no? O sea, es que, joder Es que ningún sentido Una cosa es que sea para escapar Para rematar a alguien Pero es que Te metas la ulti y mates a otro No sé Me parece muy bestia Lo de Tryndamere Y con la sete esta Sete sangre del señor de la guerra Que encima se va Se va curando con los críticos y tal Es que es brutal Venga Vamos a intentar pusear un poco aquí arriba Ha muerto un aliado Mierda Bueno, lo hemos intentado Que conste Ha servido mucho Pero bueno Así es la vida A veces sirve, a veces no Por aquí Por la jungla No debería hacer esto Porque no tengo visión Pero bueno Mierda No sé si me ha visto ella Voy a meter aquí Joder Para una vez que lo he hecho bien De verdad Para una vez que lo hago bien One shotea One shotea One shotea One shotea Ay, se quedáis Pero tío ¿La habéis visto lo que ha hecho tío? ¿La habéis visto? Qué cerdo Me ha dejado morir tío Me ha dejado morir O sea, me ha dejado morir este Se ha esperado que me matasen Para saltar tío O sea, alucino 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 De verdad que alucino Que sí, que estoy haciendo una mala partida Pero joder tío Tampoco es para sacrificarme de esa manera No sé Me ha dejado flipa Nada, yo creo que al final perderemos Sí, porque Yo creo que al final perderemos Es que tiene muy Tryndamere es fuertísimo tío Es muy bestia Fíjate Ha hecho falta dos personas Saliendo, corriendo Y una torre ¿Sabes? Para frenarlos Es otro nivel tío Voy a intentar hacerme el dragón Yo creo que puedo Me mata Dios Nos ha matado a los tres Chaval Y la otra Suck your man What the fuck What? 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 Bueno, ya habéis visto Me ha gustado esta partida Porque acabáis de ver lo que no hay que hacer Que es lo que yo he hecho en el early Con Trindamer Le podría haber ganado muy fácil La línea y no lo he hecho No lo he hecho, lo reconozco Ha sido cosa mía Nos vamos a pillar el calibrador de Esterac De último ítem Bueno, de penúltimo, porque en realidad Esto me lo tengo que quitar Tarde o temprana De momento no, porque tengo huecos Pero Ay, no sé si llego Joder, tenía que aparecer el otro también Me cago en la leche Ok, gracias No, no sé si llego No, no me cago en la leche No me cago en la leche